Vamos a mejorar mucho. Hola, buenas noches. El gusto es mi amor. Es un verificio. Sí. ¿Cómo mandarle un destaque claro conmigo al grupo y que lo tomen a mano pero también que se hagan a llamar? Sí, mira, entre los que nos gusta en nuestra primera presentación perder cinco, pueden ser hasta seis cero, ¿no? Es difícil, es lo que más me inquietó, ¿por qué? Porque estábamos trabajando con mucha ilusión, con muchos deseos de empezar con el pie derecho, no se nos da. También pedirle una disculpa a nuestra afición de que no fuimos nada de lo que yo pretendo que este equipo sea. Y ya habló ahorita con ellos. Le dije, bueno, hoy tuvimos una muy mala noche, te reitero, no le voy a quitar méritos a Pumas que ha hecho un gran partido, pues fue superior en todos los aspectos y no me queda más que trabajar, más que volvernos a enchufar, saber cómo cómo vamos recuperando a la gente que por ahí también no pudo jugar y que hoy estaba nada más para jugar quince, veinte minutos o treinta y es el trabajo el que me tiene que sacar adelante, como siempre lo he hecho. Te reitero, no me gusta empezar así, ¿por qué? Porque pega en lo mental bastante y también para nuestra afición, pero tengo la certeza y me creo un tipo muy capaz que a través del trabajo poder sacarlo adelante. Hola, gracias, buenas noches. Y en la economía, el rival, son unas cosas en el terreno del pueblo, tal vez le digo más a los tipos, no es como para reciclarse aquí, porque estos dos problemas que vienen con los últimos a todos ustedes, y en más unidad es más amplia la posibilidad de la gente que está en el mundo. Mira, el, digo, hoy con el problema que todos tenemos con el virus es complicado, ¿no? Hoy vamos a empezar a jugar como fuera, me pasó, torneos anteriores, donde cada prueba trabajas con equipo y se tiene que modificar. Te reitero, tú me conozco, no soy de muchos pretextos, hoy tengo, te reitero, pumas pasó por encima de nosotros y así de sencillo y claro. Yo sí tengo que trabajar mucho con mi equipo, sí, sí tengo que trabajarlo, volver a funcionar en mecanismos, primero defensivos y luego ofensivos, y con la certeza de que este equipo va a andar bien. No sé si hay más preguntas para la decamante. Gracias, Jorge, por preguntarme. He debo de comentar que lleva un poco tiempo trabajando con el equipo, ¿este equipo que lleva lo que ha visto es lo que debe mejorar con Luka y se ha un lado con Luka? ¿Qué hagas? ¿Tiene por ahí una más atención? Me ayudaste un poco porque me dijeras que tengo que mejorar muchísimo, ¿no? Con el partido de hoy, pero también entiendo que hay gente importante que hoy no pudo participar, pero te gustaría sacar también mermar a la gente que jugó y intentó hacer las cosas bien como lo habíamos planeado durante toda la semana y nada, o sea, tenemos que trabajar en todos los aspectos. Yo creo que está más en lo mental porque si es un palo fuerte empezar un partido donde vienes con mucha ilusión y hacer las cosas bien y irte 5-0 a casa no es nada fácil. Última pregunta, Mauricio Gutiérrez de HK Deportes. Hola, Mau. Pues es un trabajo en una adaptación también para el grupo, ¿no? En esa forma que tengo yo de trabajar a través mucho de la pelota, de muchos de los espacios reducidos, mucha intensidad en centramientos, o sea, a todos nos va costando. Yo también me voy adecuando al club y voy conociendo. Y lo más escandaloso es empezar con 5-0, imagínate, ¿no? Vas a casa ahorita y la noche se hace larga, pero bueno, el domingo ya tenemos otro partido, un partido también muy complicado contra el Club Santos y tenemos que prepararnos bien. Espero que también la gente que se empiece a recuperarse, o sea, lo más pronto posible para dar otra cara de la que hoy realmente no me gustó. ¿Algo más? Gracias. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Gracias.